¿Qué es la oportunidad de la jornada 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 de la jornada? La primera razón es porque yo trabajé mucho tiempo en esta biblioteca y veo allí a María Alcobre, a Sandra Murillo y a otras tantas compañeras con las que compartí mucho tiempo y mucho esfuerzo por acercar los libros a los maestros, a las escuelas y especialmente por pensar la historia de la educación. Y la segunda razón que me pone muy contenta de estar aquí es porque me di cuenta cuando terminaba de preparar esta charla que la última parte de mi investigación e incluso la última frase del libro que escribí ya hace un tiempo sobre Mafalda sucede en la feria del libro. Yo estaba terminando mi investigación que dio lugar a este libro que se llama Historia Social y Política de Mafalda cuando se estaba en la feria del libro en abril de 2014 celebrando a Kino que abría la feria por una conferencia inaugural yo estaba terminando realmente de escribir mi libro y sentía que no podía perderme esa charla que era un elemento clave de mi trabajo que quería saber que decía Kino y lamentablemente como no tenía todavía el libro publicado no podía explicarle a los señores de la entrada que yo necesitaba ingresar y te dije que tenía un permiso, una entrada que no logré obtener y entonces terminé haciendo de la larguísima cola que daba vueltas a la feria a parte de mi investigación y saqué un lápiz y un cuaderno y comencé a preguntarle a las distintas personas que allí estaban que los había traído a escuchar a Kino y a celebrar a Mafalda ese día y me conmovió muchísimo, finalmente logré entrar, después que todo el mundo entró un guardia se apiado de mí y me dijo vamos señora, por favor, que tiene lugar pero lo que les quería contar es que justamente en ese momento una niña también lloraba porque tampoco ella podía entrar había venido desde muy lejos de la provincia de Buenos Aires con su mamá porque justamente era una muy ferviente admiradora de Mafalda ella había representado en la escuela mi personaje, no recuerdo ahora si era Susanita o Libertad pero había representado y había trabajado durante un mes en los contenidos de Mafalda para entender distintas cuestiones de los años 60 y de la historia argentina y quería conocer a Kino y quería que Kino le firmase un libro ella también lo pudo entrar pero a mí esa entrevista, esa emoción que me produjo ver a esa niña emocionada por conocer a un autor me permitió terminar de dar alguna vuelta a mis ideas sobre lo que era el corazón de mi libro, el corazón de mi pregunta que justamente tiene que ver con cómo explicar la perdurabilidad de un cómic de un humor que no se publica desde hace ya 50 años como algunos de ustedes deben saber, Mafalda dejó de publicarse en 1973 sin embargo sigue siendo, y aún hoy es quizás un éxito más grande que el año pasado y que la década pasada entonces una de mis preguntas era entender cómo había sido la transmisión intergeneracional del conocimiento, el placer y el gusto por una historieta que habla de un contexto que ya no existe como es el contexto de los niños 60 y 70 entonces bueno, yo he decidido centrar creo que nadie se enoje he decidido cambiar un poco mi presentación hoy para poner en el centro esta cuestión la dinámica de las generaciones y la lectura de Mafalda a través de la historia y para comenzar quisiera instalar dos ideas dos ideas muy sencillas pero que fueron claves para mí, yo soy una historiadora que viene de la historia social y de la historia política y que descubro el humor y me parece fascinante y me parece fascinante porque la historia el humor nos permite a los historiadores tener una lupa muy potente una lupa enorme, profunda para entender la condición humana de los fenómenos sociales nos permite el humor elevar ciertos fenómenos excepcionales en el mundo y esto en buena medida sucede no solo por el humor no solo por el autor también sucede y muy especialmente porque el humor nos mueve el humor nos convoca el humor exige, como toda lectura pero muy especialmente el humor y especialmente un humor como el de Kino que es un humor bastante conceptual nos exige códigos compartidos nos exige completar el sentido la historieta termina entendiéndose a partir de nuestras propias interpelaciones a partir de nuestros propios sentidos que nosotros colocamos en ella es decir, el humor exige complicidad del lector una complicidad muy fuerte que nos exige que escuchemos, leemos, observemos para dar sentido, para completar la gracia, la risa que el humor produce y esto en parte pasa, el humor tiene un lugar muy circular en nuestras sociedades porque nos permite comprender lo oscuro, comprendernos en sentido nos permite estudiar como historiadores aquello que no es fácil producir ni es fácil comunicar de otro modo que no sea a través de las claves del humor nos permite entender lo incongruente nos permite incluso enfrentarlo por el libro y entonces cuando descubrí a Mafalda me di cuenta que la gran popularidad de Mafalda permitía hacer algo muy difícil para un historiador que es entender la historicidad del humor cómo el humor ha ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo un mismo chiste o una misma tira puede haber ido cambiando de sentidos a lo largo de la historia entonces, bueno, quisiera compartir cómo me hice cargo de esa manera de historizar de entender las variaciones en el tiempo de la historia de la historieta y la historia de Mafalda entonces, en buena medida mi trabajo de investigación sobre Mafalda tuvo que ver con entender la producción de Mafalda los sentidos sociales que Mafalda tenía cuando se estaba produciendo para los lectores y el público que comenzó a disfrutarla cuando salieron las primeras historietas en un segundo momento pero también a la vez me interesó saber qué relación tenía y cómo había producido se relacionaban con el contexto social y político en el que la historieta surgió y finalmente también me pregunté cómo esos contenidos esos sentidos habían logrado perdurar en el tiempo y a su vez también transformar sus significados ¿vamos bien? ¿sí? ¿muy rápido? ¿no? este... bueno una de las cuestiones claves de Mafalda es que es, como todos sabemos una niña y una banda de amigos quisiera entonces subrayar la importancia que tiene la edad y las generaciones en la construcción que elaboró Quino quiero primero mostrar para entender esa singularidad de la percepción de la edad y las generaciones que ofrece la historieta quisiera primero mostrarles el momento en el que surge Quino en el que surge la historieta que es un momento en el que Quino se vuelve un gran dibujante y un gran humorista primero y después un gran dibujante es un momento de los años 60 fíjense los 50 y principios de los 60 de gran efervescencia del campo artístico y del campo cultural y humorístico en la Argentina es un momento donde hay bueno muy importantes producciones de humor como Tia Vicenta hay varios y muy importantes caricaturistas y es un momento también de expansión de los medios de comunicación expansión de nuevas formas y nuevas revistas y de nuevos estilos publicitarios y de comunicación como quizás algunos de ustedes ya sepan la primera idea de Mafalda surge justamente a partir de una nueva marca de electrodomésticos que se llamaba Manziel con una agencia de publicidad muy innovadora que tenía que ver con este instituto de Itela fue la vanguardia la vanguardia artística de los años 60 y también intelectual se radicó en este instituto esta era una agencia de publicidad con algunos artistas que trabajaban en el instituto de Itela y a su vez esta fábrica Manziel era parte del grupo de Itela que en aquel momento era parte de la industria nacional que intentaba despegar en el medio de esta época que se llamaba desarrollista y a ellos se les ocurrió que podían inventar una publicidad encubierta una publicidad encubierta que pasase como una tira en los medios de comunicación y que despertase el interés por esta nueva marca de electrodomésticos y le pidieron aquí una mezcla de Snoopy y de Blondie de esa familia con ese matrimonio norteamericano y esa nueva tira que era una banda de amigos que era conocida ya en todo el mundo Charlie Brown y sus amigos y bueno Kino produjo no sé si alguna vez la vieron una primera boceta de esta historieta y como ustedes ven allí tenemos un niño un padre una madre un niño una familia nuclear para quien se pensaba que era el estereotipo consumidor final de los electrodomésticos que se tenían y se querían producir por esta fábrica Mansell y como ustedes ven el chico se parece bastante a Charlie Brown en este primer boceto que solamente se produjeron estas tiras las 6 o 8 tiras en 1964 a comienzos del año porque finalmente la idea de una publicidad descubierta se abortó terminó en la nada no porque no haya gustado el coceto sino porque finalmente bueno mi intuición es que se dieron cuenta que no era muy factible que una diagno publicase una tira cuando en realidad era una publicidad también una de las indicaciones que Quino recibió fue que todas las personas que se tenían que comenzar las letras con M para producir una conexión subliminal con la marca que se llamaba Mansell que también empezaba con L por eso por eso Amafalda se habría llamado así lo que quiero recalcar con estas historias es el modo en que se interconectaba el mercado de los nuevos productos del desarrollismo de los nuevos productos más empresas que intentaban generar una industria liviana en la Argentina con el espacio cultural y con el humor Quino es parte de este momento tan singular pero rápidamente la historieta no termina convirtiéndose en una tira subliminal publicitaria pero Quino se queda con la idea y Primera Plana que es una gran revista muy atractiva política y modernizadora le ofrece a Quino desarrollar su idea y tenerlo en sus páginas ya Quino era una figura importante y entonces esto prestigiaba la revista que por otra parte tenía intenciones de producir una nueva elite modernizadora y desarrollista y Quino tiene una gran intuición y es que saca del medio el personaje tan parecido a Charlie Brown y deja una familia formada por un matrimonio y una niña quiero detenerme un poquitito en esta imagen porque creo que esta imagen expresa en buena medida los sentidos emergentes que tenía Mafalda en 1964 porque refería justamente al nuevo lugar que iban a tener las generaciones jóvenes y al nuevo lugar que iban a tener las mujeres y que estaban teniendo las mujeres en ese momento de mediados de los años 60 como ustedes ven aquí es una niña que asusta a sus padres a ver si no me equivoqué que dice malas palabras es una niña que de algún modo contrasta con todo aquello que era lo esperado incluso lo esperable aún hoy aún cuando estamos discutiendo y conversando mucho de las niñas dulces suaves rosaditas y delicadas muy por el contrario Mafalda confrontaba con sus padres confrontaba con los sentidos instituidos y además era capaz de poner en fuego elaboraciones desarrollos ironías contrastes entre el deber ser y la realidad entre los los sentidos deseables y los sentidos que son esperables y por eso de un modo extremadamente radical influento y para eso Kino también tuvo otra intuición a mi juicio muy oportuna muy inteligente que fue colocar pensamientos hay una contradicción hay una tensión entre la elaboración de los pensamientos de Mafalda la madurez de sus reclamos la profundidad de sus ideas y la edad de Mafalda Mafalda es una niña es una niña chica cuando comienza va al jardín y esta niña la que hace una inversión en las generaciones y en esta historia también me gusta mucho porque lo que se espera de la relación de una madre con una niña es que la madre consuele a la niña y sea la niña la que llore cuando aquí lo que sucede es a la inversa es Mafalda con sus cuestionamientos es Mafalda la que le dice a su madre que ella la decepciona y es la madre la que llora a raíz de las interpelaciones de su hija entonces la tira comienza desde el comienza poniendo muy fuertemente las las confrontaciones generacionales en términos y no es casual que esto suceda con la mamá de Mafalda es allí una disputa entre distintos modelos femeninos que estaba enfrentándose muy muy drásticamente muy vívidamente en la sociedad argentina de hecho yo que he leído bastante estas revistas de esta época podría haber sacado esta historia y quizás Quino también lo hizo de algunas de las historias contadas por las mujeres en la prensa de aquellos momentos de las madres que decepcionan a sus hijas en relatarles que dejaron de estudiar que no se realizaron profesionalmente bueno pero además la historieta está trabajando con otras dos ideas en relación a la edad de los años 60 que son muy claves que tienen que ver con el lugar de la infancia no nos no nos representa a una adolescente o a una joven inverbe y contestataria nos representa una niña y entonces Quino intuitivamente también yo no creo que haya sido un producto de un estudio pormenorizado y una reflexión desarrollada sino que fue un masticar filosófico a partir de una de una observación muy sistemática a la realidad Quino opera sobre dos o tres ideas sobre la infancia que tienen mucha centralidad para entender este momento histórico de los años 60 uno viene de más atrás y comienza a fines del 19 mitad del 19 quizás incluso el Sarmiento podría ser pensado como parte de ese movimiento que supone la entronización de la infancia ¿qué quiero decir con esto? la colocación de los niños y de la niñez en un lugar extremadamente superior un valor un valor inapreciable tienen los niños y la infancia el proyecto de nación está enfocado en albrecer y formar a las nuevas generaciones y por tanto los niños van a conectar lo social y lo colectivo la nación y lo individual y se configuran muchos sentimientos los niños se vuelven depositarios de todo aquello que esperamos para el país para nuestra familia para nuestro destino los sentimientos de pureza y los sentimientos de inocencia están simbolizados en la infancia esta elaboración que nos resulta tan natural hoy fue una elaboración histórica se fue produciendo con el tiempo y estaba extremadamente cristalizada en los años 60 donde opera también otro elemento muy importante que tiene que ver con el paradigma psicológico de crianza que reconfigura las ideas sobre lo que esperamos de un niño deseable sano divertido porque involucra la incorporación y el valor de la autonomía de la naturalidad de la espontaneidad estos niños que hoy imaginamos ahora escuchaba una a una de las editores decía bueno busquemos que que sea divertido bueno en buena medida los niños 20 y 30 los padres y los maestros no buscaban que los niños se mostraran divertidos y desordenados en la biblioteca sino que se imaginaban que tenían que ser ordenados serios pacientes esta reconfiguración de las ideas de infancia tiene un momento muy singular alguno acá me dirá bueno pero la escuela activa los años 30 efectivamente tiene antecedentes pero en los años 60 con el modelo de crianza y el modelo de enseñanza de la psí psicológico se reconfigura y adquiere mucha centralidad estos niños que justamente como Mafalda son contestatarios son espontáneos incluso esto se observa la hegemonía que tiene esta idea porque los padres se ríen de estos niños divertidos espontáneos y naturales bueno entonces en el cruce de estos dos fenómenos dos fenómenos que son muy importantes en la Argentina pero como veremos a continuación no son exclusivamente argentinos sino que tienen una dimensión global se produce la una de las elementos claves del éxito de Mafalda el otro aquí yo he puesto a Felipe con Mafalda a medida que la historieta se iba complicando y que no tenía que escribir más tiras fue incorporando personajes para hacer más compleja la historieta cuanto más personajes tenían más movimiento más cintura tenía para ir elaborando los contenidos día a día incluso en un momento empiezan a ser diarios y ahí empiezan a aparecer aún más personajes pero aquí como ustedes ven justamente hay una definición generacional de los niños y es Felipe que le dice que son parte de una generación horizontal y cristiana haciendo referencia al papel que tiene el discurso occidental y cristiano de la guerra fría de un modo gracioso porque refieren a la propiedad horizontal nuevamente es un contenido que si no explicamos esto posiblemente lo entendamos en su contexto original que tenía que ver al modo en el que se tenía la propiedad de los departamentos todavía con la ley de propiedad horizontal la ley de los 40 y entonces aquí hay un guiño a estas generaciones que se oponen o se burlan del discurso de la guerra fría y que además viven en determinadas condiciones viven en edificios en departamentos compartan en el mismo espacio bueno a mí me gusta notar también que incluso gráficamente hay una diferencia muy sustancial entre el modo en el que se representan a los chicos a las nuevas generaciones de los adultos como ustedes ven la proporción de las figuras de los personajes principales difiere muchísimo de los personajes adultos los personajes principales tienen una proporción de una gran cara ovalada y redonda que además uno puede pensar que tiene que ver con las formas más naturales el óvalo e incluso hay que empezar con el propio útero materno y en cambio las figuras adultas son mucho más proporcionadas y la cabeza ocupa un lugar mucho menor es una tercera parte o menos de la altura de los personajes y entonces las generaciones incluso se expresan gráficamente en una resolución diferente de la propia silueta bueno finalmente quería colocar a un personaje que seguro todos conocen que es Guille que Guille es el único personaje que cumple también en términos de la edad en términos de incluso la confrontación y la contestación un lugar muy singular en la historieta primero porque es el único que realmente crece a medida que fueron pasando los años el crecimiento de Mafalda y de sus amigos es muy lento mi propio hijo a veces hizo el cálculo y dijo bueno pero empezó a salir estaba entrando al jardín y llegamos a los 10 han pasado 10 años y todavía sigue en la escuela ¿qué sucedió? bueno ya vamos a explicar un poco esa contradicción pero esto no sucede con Guille que va creciendo más o menos a medida que la historieta va avanzando incluso tenemos tiempo que estaban muy justas ¿sí? ¿no? porque le puedo conmigo hay una historia que me parece muy divertida y es que Quino se había quedado sin donde publicar Mafalda a fines de 64 cuando la mamá de Mafalda estaba embarazada y vivía con esta idea de la necesidad de crear nuevos personajes había inventado un hermanito para Mafalda lo que además tenía que ver con la centralidad de la familia nuclear en aquel momento completaba la pareja del casalcito con la pareja y en ese momento tiene un conflicto con Primera Plana es un conflicto con la propiedad y los derechos de la historieta y se va se va de Primera Plana y entonces comienza a buscar un nuevo lugar donde publicar a Mafalda y en el medio entonces algunos amigos periodistas lo ayudan y le publican algunos reportajes y algunos de los lectores porque ya muy rápidamente Mafalda convoca un público muy importante y convoca una empatía de los lectores que empiezan a preguntarle bueno ¿qué había pasado con el embarazo? ¿qué había pasado con el hermanito de Mafalda? si ya había nacido si no había nacido ¿qué era? un hombre si era una nena o un varón entonces hay todo un juego que es otra de las características claves de este personaje y es que desborda lo que yo digo es que desborda los marcos de la historia y lo desborda muy tempranamente porque fíjense que a menos de un año de haber salido ya el público juega en la prensa y la prensa también es parte de este juego con lo que sucedía con Mafalda como si la familia de Mafalda y sus personajes estuvieran vivos entonces bueno finalmente cuando Mafalda encuentra un nuevo lugar es un lugar muy bueno porque es siete días el hermanito Guille ya había nacido y esta es una de las primeras historietas donde aparece Guille y si ustedes ven a mí me parece muy atractiva entre otras cosas por el lugar que tiene lo visual es una casa y prácticamente sin palabras y muestra los desafíos completos de una nueva generación que se ríe en la cara de un padre embobado y bueno yo creo que allí establece con mucha riqueza los modos en los que las nuevas generaciones desafiaron a sus padres incluso en una tira posterior a esta Mafalda le pregunta al padre si cuando ella se había empezado a reír de él lo había hecho de un modo más discreto lo que también habla de una gran sensibilidad de Quino para notar las diferencias que tan rápidamente se van produciendo entre quienes eran jóvenes a mediados de los 60 y quienes eran jóvenes a mediados sus fines de los años 60 en muy pocos años la radicalización juvenil y los nuevos consumos y la nueva cultura juvenil se hizo cada vez más veloz y más desafiante al punto que era posible notar diferencias entre una generación y otra dentro del mismo espectro de jóvenes bueno uno de los aspectos muy importantes que hacen a la comprensión de Mafalda tiene que ver con el carácter antieutoritario de la historia muy rápidamente Mafalda va incorporando y va definiéndose como la expresión de una clase media una clase media que a diferencia de la clase media que había impugnado al peronismo en 1955 era una clase media progresista e intelectual capaz de sentir empatía con los pobres con los humildes incluso hay una tira muy significativa en la que Mafalda está con una muñeca negra entonces esta clase media intelectual y progresista que por supuesto existía con mucha antelación pero que se expresa y se condensa lo que yo propongo es que se cristaliza en una imagen se corporiza en la historieta en la propia Mafalda y que uso a un historiador del arte maravilloso que se llama Gombrich para decir que los seres humanos precisamos imágenes para ser aprensibles para comprender las categorías y para comprender los conceptos y las nociones y que entonces Mafalda opera en este sentido y muy rápidamente entonces Mafalda incluso a partir del propio día del golpe de estado del general de Juan Carlos de Juan Carlos Ganía como ustedes saben es el golpe de estado que se produce en 1966 es el golpe de estado que está ambientado en una campaña de prensa que favorece la destitución de Ilia quien seguramente algunos de ustedes vieron imaginado como una tortuga es una imagen frecuente en los libros de texto y el diario del mundo donde salía en ese momento Mafalda es uno de los pocos diarios que el mismo día del golpe de estado saca una historia que es uno de los pocos diarios que se muestra en contra y a Boyairia se muestra en contra del golpe de estado y a Boyairia y en ese mismo día entonces Quino produce una imagen que es la única imagen de Mafalda en primer plano solo se ve la traigo pero no es el caso esta es la de la clase media también traspapelaron así en un primer plano en la que solo se ven los ojos y Mafalda se pregunta justamente y aquello que me enseñaron en la escuela y lo que me enseñaron en la escuela es algo que quizás nosotros no sabemos pero que quienes leían el diario lo tenían absolutamente presente que eran los contenidos de la democracia los contenidos de cívica y de democracia que habían introducido paradójicamente la revolución libertadora entonces es a partir de este momento en el que Mafalda se expande muy velozmente por todo el país comienza a ser reproducida por muchos diarios de toda la región incluso en Uruguay y es en este momento en donde Mafalda se constituye como la lo que fue eco quizás el primero en definirla con tanta centralidad como la contestataria y en Buena Merida esto se produce al calor en conjunto y en relación en simultaneidad con justamente este año se cumple 60 años 50 años el cordobazo la agitación estudiantil a nivel mundial a nivel global se va produciendo y Mafalda va dialogando con ese contexto cada vez más agudo de luchas en las calles bueno no hay tiempo ahora pero quienes tengan la toda Mafalda pueden ir viendo ir observando como va cambiando la relación de los personajes con la policía y me gustaba a mi señalar en esta ocasión subrayar digamos que las primeras tiras de policía son con Manuelito que por aquel entonces todavía Guille no estaba era el personaje más pequeñito de todos los era el más pequeño hasta la llegada de Guille y entonces tiene mucha significación que sea el más el más pequeño el que interpela a la policía y va paulatinamente descubriendo y siendo dejando paso a la ingenuidad y es Mafalda la que le explica le explica de un modo bastante como ustedes ven acá mediado que el papel que estaba jugando la policía en las calles en relación al movimiento estudiante y como ustedes ven aquí no tiene cuidado y termina siendo el propio policía el que dice que el palito de apoyar ideología sirve justamente para apoyar ideología entonces esto se produce en este contexto cada vez más agudo y da lugar ya en el 73 a un famosísimo afiche el afiche realmente fue hasta hoy yo entrevisté muchas personas que lo siguen teniendo en sus casas en donde ya aquí bueno no hay ningún árbol que tape la frase y que reexpresó un sentimiento antiautoritario más allá de las diferentes y muy fuertes diferencias políticas que existían en ese momento en el 73 que es justamente el momento en el que voy a ser muy breve y voy a comprimir mi argumento la historieta queda anacrónica no solo porque los personajes seguían creciendo y parte del pacto de lectura entre Quino y Mafalda y sus lectores es un mundo hecho realidad y esa realidad tiene para los lectores entidad de tal de fuerza y de menos similitud y justamente a medida que los personajes crecían era difícil ustedes observan otras historietas difícilmente los personajes crezcan porque justamente si esos personajes se transforman de modo tal que se opera un quiebre en la construcción argumental y en el pacto de lectura del lector y de la historieta los pilares que sostenían esa relación se quiebran entonces en parte en el 1973 Quino va a decir que está cansado de publicar y dibujar la misma historieta que esta historieta opaca otras producciones que él tenía que él creía de mayor o igual entidad de Mafalda pero atrás de esto estaban dos tensiones que voy a mencionar para terminar la primera tensión tiene que ver con esta edad con la incongruencia de las edades cada vez el tiempo iba pasando pero si estos niños se convertían en adolescentes y en jóvenes el eje el modo en que operaba la ironía y el humor de Quino se modificaba al punto que perdía sus bases constitutivas perdía los modos en los que se había configurado y la otra cuestión que es muy importante tiene que ver con la propia radicalización política Mafalda habíamos dicho que como personaje expresaba una clase media intelectual progresista pero en su conjunto mi interpretación es que expresa una clase media heterogénea que está segmentada que está atravesada por las diferencias culturales y esas diferencias culturales se expresan de modo inmejorable en Mafalda y en Susanita dos personajes opuestos en torno a los sentidos respecto al orden instituido al orden familiar al orden de género y justamente son son dos personajes que pueden convivir en la diferencia a pesar de que son virulentas esas diferencias y bueno justamente lo que sucede desde mi interpretación en 1973 es que las diferencias que estaba atravesando la sociedad argentina eran tales que tenían tal ferocidad y tal profundidad que impedían que grupos sociales de personas con ideas por completo opuestas pudieran seguir conviviendo como la historieta lo promovía y esto implicaba para aquí muy concretos desafíos diariamente porque existían distintas voces que le exigían diferentes posiciones a los personajes en este momento la historieta es dreída por muchos como un editorial político tengo testimonios de personas que escriben a los diarios diciendo bueno cómo se va a acabar Mafalda justamente se define Mafalda cuando para mí Mafalda es la clave que me permite entender lo que está sucediendo en el país y en parte justamente la tira termina de producirse de producir nuevos contenidos por esa misma razón porque la historieta no tenía capacidad era anacrónica había surgido en un momento a mediados de los 60 que era muy diferente al que existía en el 1973 cuando la polarización política y la violencia política se había vuelto cada vez más feroz y cada vez más difícil de procesar sin confrontaciones que pusieran realmente en entredicho la posibilidad de concordia entonces no casualmente Mafalda se despide de sus lectores el mismo día en el que se produce un baño de San José y se conoce la alma de Perón y es el mismo diario no sé si ven allí ella se venía produciendo desde hace tiempo como es una pequeñas dibujitos que había arriba de las historietas que yo creo que eran las partes más lúdicas y más divertidas más originales en ese momento que producía Arquino estaban como volando por encima la marginalia y es allí Arquino se va despidiendo los lectores se van despidiendo en un momento en donde efectivamente los sentidos que vendrán a futuro no tendrán que lidiar con la necesidad de que la historieta dé cuenta del momento político que atravesaba el país y el mundo muchas gracias aplausos